No me pidas que yo cambie, ¿por qué no lo vas a lograr? Pues ya no tiene ningún sentido, yo soy como me ves tal cual Si al mirarnos hemos sentido como la magia entró en los dos Porque ahora tratas de transformarme, tú quiéreme tal como soy Se puede modelar algún material, puedes cambiar tus hábitos Mas no podrás cambiar lo que siento yo, espero que te ocurra igual No pretendas dar un vuelco, algo que está tan vivo en mí Lo que yo siento es muy sincero y te lo ofrezco solo a ti Si al mirarnos hemos sentido como la magia entró en los dos Porque ahora tratas de transformarme, tú quiéreme tal y como soy Oh, 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 oh